Ahora seguimos con este concurso Prendete, vamos a hablar con Sofía Garaguzzo que en este concurso Prendete tiene un proyecto sobre maltas inclusivas. Me interesó mucho. Sofía, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, contanos un poco, ¿qué es esto de una maltería con granos libres de gluten? Estamos creando Obunque, Obunque es el nombre, es una palabra en italiano que significa en todas partes. Obunque. Sí, el objetivo del proyecto es lograr que en todas las cervecerías del país exista una canilla de maltas inclusivas. Eso quiere decir que existe una opción que todos los celíacos y todas las personas que hacen una dieta libre de gluten puedan tener acceso a un producto, a una cerveza y poder compartir una cerveza con un amigo. Esa posibilidad hoy no existe porque las cervezas se hacen con malta de cebada. Correcto. No existe, no se produce a nivel nacional insumos de maltas en base a granos libres de gluten como es el mijo, el sorgo, el sarraceno, el arroz. Claro. Hay una amplia variedad y a nivel nacional hoy no se producen maltas. La cebada es uno de los productos que un celíaco no puede consumir. Y el proceso de malteado es un proceso que se le hace a cualquier del grano, que consiste en remojar el grano, ponerlo a germinar e interrumpir la germinación con un proceso de secado y tostado. Todo ese proceso lo que permite después al que elabora la cerveza es extraer los azúcares para poder hacer la cerveza que todos tomamos a nivel artesanal. ¿Con quién estás en este proyecto? Con mi hermana, Rocío Garauzo, que es biotecnóloga, y es la que se ocupó durante estos dos años, desde que iniciamos el proyecto, en desarrollar los protocolos de malteado. Cada malta implica una investigación y todo un desarrollo en términos de definir en cada etapa del proceso cuándo se interrumpe, cómo se germina, temperaturas, días... Claro, es todo muy minucioso. Es súper minucioso, sí, sí. ¿Alguna de las dos es celíaca? Rocío, sí. Rocío. Rocío Sería. O sea, que ha sufrido, digamos, la imposibilidad de compartir una cerveza con amigos, con quien sea. Sí, sí, incluso a Role agnosticaron sin aquí hace dos años, así que era una consumidora de cerveza y nosotros tuvimos la posibilidad de vivir afuera un tiempo, tuvimos la posibilidad ya de tomar cervezas que estaban hechas con estos granos. Ah, porque afuera hay cerveza para celíacos. Sí, sí, sí. Acá también hay algunas marcas, lo que pasa es que hoy solo los que elaboran cerveza apta para celíacos tienen acceso a un tipo de malta. Y vos cualquier cerveza la elaborás con mínimo tres. Entonces, como que te faltan ingredientes a la hora de hacer una cerveza. Puede que no tenga el mismo sabor. Claro, sí, el sabor que se logra con las cervezas aptas para celíacos hoy es muy distinto al de una cerveza común, es como otro producto. Y ustedes van por una cerveza común, digamos, con estas maltas inclusivas, como les llaman. Sí, porque queremos lograr que el concepto de inclusión sea real, que vos puedas tomarte una cerveza y compartirla con alguien porque a los dos les gusta y no que haya una opción que la tome el celíaco cuando tiene la suerte de encontrarlo. Y ustedes quieren lograr que el sabor sea el mismo de la cerveza. El mismo de la cerveza tradicional. Exacto. No que sea más aguada, por ejemplo. Sí, no, ni que tenga la posibilidad de hacer un montón de perfiles. Vos hoy vas a una cervecería y tenés capaz diez opciones de cervezas distintas. Bueno, esa posibilidad hoy para cualquier persona que hace una dieta libre de gluten no existe. ¿Y se haría con malta de qué cereales? Ahora nosotros desarrollamos los protocolos de mijo, o sea, de cinco maltas distintas a partir de semillas de mijo. Y ya tenemos desarrollados dos protocolos de malteado de sarraceno, que es otro cereal súper nutritivo. Y la idea es avanzar con sorgo, arroz, quinoa y maíz, que son granos que tienen distintos perfiles y que le aportan a las recetas de cerveza de distintas características. Y como explicaste, a ver si entendí bien, el malteado es ese proceso de empezar a hacerlo germinar y cortarlo en un determinado momento. Exacto. Y ese malteado se puede hacer con cualquier grano. Sí, incluso los granos malteados se pueden usar para elaborar alimentos. Otra de las propuestas del emprendimiento es empezar a generar alimentos a base de granos malteados. Afuera también es un producto que toda la gente que hace dietas más nutritivas o más saludables, lo empezaron a consumir porque tiene un montón de beneficios. Tiene más proteínas, más vitaminas, más fibras, entonces la idea es también un poco eso, o sea, incorporar las maltas en la alimentación. Me lo que preguntan acá, ¿esta cerveza llevaría alcohol? Generaría, me imagino, alcohol como cualquier otra cerveza, digamos. Eso no cambia, esa parte del proceso no cambia. No, no cambia. Lo que sí, como los perfiles de azúcar que se logran producir con estos granos, son distintos a la cebada, en general son cervezas que tienen menos graduación alcohólica. Ah, mirá. Sí, o sea, menos. No vas a poder hacer una Strong Beater o una cerveza con mucha graduación alcohólica, o una IPA o una Barley Wine, que estás hablando de 8 o más porcentaje de alcohol. Esto probablemente alcance el 4%, o sea, bastante menos. Correcto, mucho menos alcohol. Sí, bastante menos. ¿Y en qué etapa están? Porque ustedes, bueno, a ver, si estás acá es porque han avanzado mucho en Prendete, en este concurso, o sea, que vienen bien. Sí, sí, venimos hace, ya digo, dos años que empezamos a trabajar y a investigar. Hicimos un convenio con el INTI, hicimos todo el desarrollo de la planta y diseñamos equipos para poder hacerlo de forma automática y estandarizar la calidad de los productos. Y en mes que viene vamos a inaugurar la planta para poder maltear dos toneladas mensuales. Ah, bueno. Sí, así que estamos como en un proceso de lanzamiento de Obunque. ¿Y una vez que puedan maltear esa cantidad de cereal, lo próximo? Lo próximo es empezar a comercializarlo. O sea, eso ustedes se lo venderían a fábricas de cerveza. Sí, a fábricas de cerveza y a personas que quieran elaborar productos a base de granos malteados. Y han tenido, veo acá tu tarjeta que vos sos licenciada en dirección de negocios, ¿han tenido ya contactos por ahí con fábricas de cerveza locales? Sí, sí, incluso acá en Tandil hay unos productores de cerveza certificados, que es Polki la marca, ya hemos hablado con ellos, han probado las maltas y están esperando que salgan al mercado. Sí, hay muchas expectativas porque pasaba esto en la industria, no había insumos, entonces esto abre una posibilidad de generar otro tipo de productos. Correcto. Y sí, ya tuvimos varios pedidos, incluso este fin de semana participamos del Festival de Somos Cerveceros en Córdoba y dimos un taller allá. Ay, ¿cómo les fue? ¿Con qué recepción? No, estuvo buenísimo. Sí, participaron más de 60 cerveceros, personas que tienen emprendimientos productivos vinculados a la cerveza y muy interesante la recepción. Así que ya están ahí, cerquita de poder empezar a fabricar estos cereales malteados. Sí, sí, ya está. Incluso pueden buscar más información en la página web, que va a estar armada como un carro de compras, así que se pueden hacer pedidos a través de la web. ¿Querés nombrarla? ¿O te buscan? Sí, es Obunque. Obunque directamente, con Becorta. Obunque es bastante difícil. O, B, corta, U, N, Q, U, E. Punto a compuntar es la página y si no en redes sociales como arrobaobunque.malteria. Perfecto. Hay maltas inclusivas, por ahí ayudan en el buscador. Sí, también. Si le erran en alguna palabra, Obunque, maltas inclusivas. La verdad que muy buena, bueno, un gran proyecto pensando justamente en incluir a todos. En este caso hay mucha gente celíaca, la verdad que se está conociendo cada vez más la celiaquía, entonces, bueno, hay más detecciones. Gracias, Sofía. Un saludo muy cordial para tu hermana. Dale, gracias. Esto lo digo yo. Son hijas de Daniel Garaguzo, gran ingeniero agrónomo, que lo apreciamos mucho. Así que, bueno, para Daniel un saludo muy cordial. Para Sofía y para tu hermana también. Gracias, muy amable. Gracias por el espacio. Bueno, aquí estamos con chicos que están en el concurso. Chicos, chicos. Sí, son chicos, son todos jóvenes que están en el concurso Prendete. Bueno, contándonos en este caso sobre la maltería especial, granos libres de gluten para poder hacer cerveza artesanal, pero con la posibilidad de que la puedan disfrutar también aquellos que tienen celiaquía.